Hola amigos de 9 Fiction, soy Manuel Balbi, él es Alejandro Zubich, actor y director de Casi 30. Los invitamos que el 21 de agosto no se pierda nuestro gran estreno en los cines, su cine favorito. Vayan a vernos y disfruten de Casi 30, esta comedia realista que seguramente les va a llegar a ustedes. Síganme por favor, estoy en Twitter, arroba Manuel Balbi, y ahí estamos para estar con ustedes de cerca y contarles cómo vamos. Y la página de internet es Casi30.com, Casi30 sin número, vean esta película, está muy cool, muy padre. Este es el hashtag, y échanos la mano, ahí estamos, arriba 9 Fiction. Y el Twitter de Casi30, arroba Casi30 con número, guión bajo, película, ahí estamos.